¿Qué tal? Cuando Andot comienza una nueva edición del programa en Durangaldeco Televista nos movemos de un sitio para otro, nos vamos moviendo por el Durangaldea, por diferentes sitios los motivos suelen ser varios, entrevistas, protagonistas del entorno y los motivos, como digo, varios hay veces que son aspectos más positivos, otras veces son más negativos otras veces solo son históricos, sin más otras veces políticos, culturales, vamos, creo que tenemos de todo el motivo hoy nos hemos desplazado hasta, bueno, algunos dirían que centro de Durango depende, igual de casco viejo me parece que esto es de las afueras de Durango no sabemos, pero bueno, es la calle Urquiola, si no lo confundo y aquí, por este sitio donde estamos aquí ahora mismo ha pasado muchísima gente, miles de personas un espacio que se ha convertido, pues posiblemente en el que mucha gente venía para, bueno, como un momento libre del día como un momento libre del día para cumplir sus sueños para olvidarse de problemas por salud, sobre todo por salud porque estamos en un gimnasio un gimnasio que abrió sus puertas hace muchos años y que cerró sus puertas hace unas semanas por eso nos parecía un motivo importante poder venir aquí, porque también la persona que ha estado en contacto con este gimnasio pues tiene vivencias que contar es decir, cuando entró y por qué lo ha cerrado dar cierta tristeza lógicamente el darnos cuenta que algo tan emblemático como puede ser un gimnasio en Durango muy conocido como es este gimnasio Amboto que no lo he dicho hasta ahora pues ha cerrado sus puertas detrás de eso pues hay muchas cosas que nos explicará nuestro invitado de hoy Diosu Diosu Teotérica Buena y con él queremos charlar sobre eso sobre la historia del gimnasio Amboto es decir, este Ondo Ambot va dedicado al gimnasio Amboto y claro, lógicamente a Diosu Teotérica Buena Diosu ¿qué tal? Bienvenido ¿qué tal? Bien bueno ya se ha ido asomigando poco a poco con el tiempo y bueno al final se ha tomado la decisión y bueno se ha hecho se ha cerrado las puertas se ha cerrado las puertas exacto bueno me ha sido tristeza la verdad comentaba porque es mucho mucho más positivo optimista hacer un programa en el que dices hoy un proyecto luego se va a abrir las puertas tal o viene aterrizando un ángulo durante el pasado que decir cierra sus puertas pues algún espacio tan conocido como es gimnasio Amboto pues no han pasado miles de personas exacto y da un poco de son muchos años de pena exactamente ¿cuál ha sido el motivo principal? pues el principal pues el motivo económico económico lógicamente no cuadraba los números y bueno al final pues he tomado la decisión de tener que cerrarlo porque ¿por qué no? y luego ya un poquito también desde el punto de vista ya personal después de tantos años también y de haber vivido momentos agrios en cuanto por diferentes motivos pues también me ha hecho tomar esa decisión como todos hemos conocido seguimos conociendo la crisis que estamos pasando y luego sobre todo la apertura del poliportivo que ese fue el mayor atacazo que recibí yo me acuerdo todavía cuando se inauguró el poliportivo yo en dos meses mi clientela bajó un 50% cuando se abrió el Andaco cuando se abrió el Andaco y eso me hizo me hizo mucho mucho bueno son los motivos sí digamos el más fuerte puede ser eso ese el poliportivo público público el Andaco exacto ahí hay mucho que puede contar porque me consta que habéis intentado luchar sí hemos tenido varias reuniones con el ayuntamiento yo he estado varias no he estado todas pero he estado unas cuantas y bueno en principio pues eso no nos escuchaban tampoco he visto por parte de ellos que se haya hecho nada o sea también yo creo que tenía que haber sido un poquito antes de abrir el poliportivo cuando estaba por lo menos contar con nosotros en alguna medida y a mí nunca nunca se nos ha llamado nos ha dicho mira hay este proyecto se va a hacer esto vamos a intentar que los los gimnasios privados no sé de alguna manera sufran lo menos posible intentando pues no sé con cuotas con actividades no sé buscar una vía para que para que esto sea el impacto sea menor 20 años si hubiese hecho este año el 13 de noviembre de este año 20 años 20 años con sus socios tenían muchos socios ¿no? sí sí lógicamente si algo va mal no estás 20 años claro es así he tenido momentos muy buenos también buenos recuerdos sí ahora le hemos dado los recuerdos también desde mi desconocimiento yo te pregunto en otros en otras localidades ¿cómo es? ¿hay alguna manera de que de que haya un entendimiento entre los ayuntamientos y los gimnasios o sabes tú conoces otros otros municipios cómo lo llevan digo para comparar un poco con con Durango ya hombre yo en lo que más igual nos comparando con otros municipios igual lo que más hemos notado aquí es el macro proyecto que se llevó a cabo aquí es demasiado grande demasiado demasiado grande yo creo para y vamos al final pues luchar contra eso exactamente los otros municipios no sé si han llegado a un acuerdo en Vilosi creo que hay algo que se ha hecho pero tampoco te puedo decir que porque no no sé pero me suena de que sí se ha hecho se ha intentado llevar un acuerdo con lo que es el Poliportio Municipal con los privados con los finanzas privadas y en este caso el organismo público Durango-Quirola que no no habéis tenido respuesta o sea no ha habido entendimiento con ellos no en los reuniones que tuvimos a lo largo de los años no ¿Habéis propuesto algo? ¿Proponíais algo? Sí proponíamos sobre todo pues el tema de las cuotas pues limitarlas un poquito o sea ponerlas un poquito en función de cómo está el mercado no si por ejemplo los finanzas privados estamos cobrando una cuota por decir algo de 40 euros que se ajuste un poquito a esa cantidad y luego el tema de las actividades que en un principio creo que se dijo como que se va a limitar a ciertas actividades y se ha ido viendo que poder así sacar unas actividades y tal Y al final vosotros o en tu caso tú no has podido más y has decidido cerrar eso es dejarlo hasta aquí eso es a partir de ahora pues no sé qué pasará con esto No, no sé qué pasará Él o uno de los gimnasios más antiguos de Durango Probablemente ¿Cuándo entraste tú aquí? Sí, entre el 13 de noviembre del 96 ¿Del 96? Y he llevado ya me parece que 10 años en el 86 o sea, se inauguró Se inauguró ¿Qué tiempos recuerdas aquellos? ¿Diferentes a los de ahora? Hombre, como todo la vida va cambiando sí todo va diferente sí se mueve en cuanto al tipo de de lo que sobre todo lo que va buscando la gente tipo de actividad o tipo de asesoramiento se va va cambiando los objetivos lo que antes era un objetivo ahora igual no no se lleva tanto se ha ido evolucionando se puede decir Ha ido evolucionando desde la apertura hasta aquí la gente hay otras tendencias también otras modas nos guiamos un poquito por eso por las modas yo no sé si las modas tú sabrás también yo no sé si las modas son mejores o peores o es lo mismo que antes es decir ahora le llaman de otra manera y punto y debe ser eso lo mejor porque viene de América y como eso no es lo mejor alguien que ha patentado una marca que viene de América y que ahora no sé qué pero yo no sé si al final en la base sigue siendo la misma lo que pasa que bueno que igual para que la gente se siga motivando se siga apuntando a los gimnasios pues necesita un poquito eso cambios cosas nuevas sí eso es yo desde el tiempo que llevo aquí pues siempre he diferenciado un poquito el tipo de cliente que entra el cliente que entra porque necesita hacer deporte por salud por estética y el cliente que viene a hacer deporte porque le gusta y está enganchado el deporte y se va a hacer deporte sí o sí o sea hay dos tipos yo creo en el sentido de clientes ¿los dos son buenos? sí porque el que está enganchado es muy enganchado y bueno siempre los extremos tampoco son muy buenos pero bueno sí porque sobre los gimnasios también bueno pues se dicen muchas cosas sobre los gimnasios también sí también hay no sé no sé qué parte de cierto será o no pero sobre los gimnasios también se hablan muchas cosas de las tendencias y todas las cosas pero bueno eso ya dependerá un poco de cada persona cada persona exacto sí eso será depende de cada persona yo por ejemplo las visitas que he hecho a otros gimnasios cuando me están moviendo a otros municipios o otras ciudades pues sí que ves diferencia igual en cuanto a tipo de clientela hombre esto ha sido siempre se ha caracterizado un poquito como gimnasio familiar aquí todo el mundo casi todo el mundo que ha venido ha sido el trato ha sido más familiar más cercano ha sido un sitio pequeño no son las grandes superficies que puede ser que sea más frío el trato aquí siempre se ha por lo menos lo que siempre me ha dicho la gente los clientes que se quedaban aquí por eso por el trato las marcas también habrán hecho daño a los gimnasios no aquí no no es el caso las marcas dices las grandes superficies las cadenas exactamente ha ido cambiando pero también habrán hecho hace muchos años se ha introducido en el low cost también los gimnasios eso también ha hecho que aquí no aquí no ha llegado aquí el low cost ha sido el ayuntamiento ¿no? sí ¿puedo decir que el ayuntamiento es el low cost? sí en mi caso sí igual sí o en el caso de aquí de Durango ¿cuántos quienes se han cerrado ya en Durango? pues el el Jolas Lepu Erro ahora yo el Miquel y también digamos tres en Durango ¿cuántos quedan? pues queda el femenino el Serkin el Open y luego el Ibai Zabas no sé si Castolas o sea el gimnasio y Castolas una mezcla así o sea de seis a tres y después de lo que me has dicho imagino que yo pero ¿cómo ves el panorama? yo bueno lo veo hombre ahora ya a mí no me importa mucho la verdad como experto como testigo de hombre yo espero que algún día por los que quedan se llegue un entendimiento con el ayuntamiento y se haga algo positivo en cuanto a personas que yo creo que que debería ser así después de tantos años que no se ha conseguido ¿tú crees que es positivo que se...? como dicen que nunca hay que ver la esperanza a ver siempre eso no depende de mí no me preocupes tú tienes tú no quieres te preguntaba antes cuando estábamos preparando todo este tingla pero tú no te ves ya con fuerzas de no ahora mismo como te comento ya tengo otro trabajo tengo otra ocupación estoy estoy contento no se lo que va a durar porque tampoco es un trabajo que a largo plazo me puedan decir que voy a tenerlo pero bueno en principio de momento estoy contento ¿soy un gimnasio o no? no antes una cafetería que un gimnasio una pescadería o que igual se acaba saturado de gimnasio y todo otra cosa a poder ser prefiero no ser autónomo a poder ser si lo tengo que ser y no queda otra pues es complicado el autónomo lo tenemos complicado los políticos nos ayudan mucho ¿a que sí? muchísimo muchísimo nos ayudan primero se ayudan ellos comiendo ellos cobrando bien y luego se olvidan del resto yo creo que aquí ser autónomo es un castigo te castigan por ser autónomo yo lo veo así yo por lo menos he recibido cero patatero todo lo contrario o sea este ha sido el esfuerzo diario diario lucha yo llegaba a meter aquí 13 horas limpiar yo el gimnasio cuando vivía en Guernica desplazarme hasta Guernica volver al día siguiente a las 9 de la mañana estar todo el día ¿estás tú solo? y con mi novia los dos o sea 13 horas de lunes a sí, sí a sábado a veces veníamos los domingos a hacer un poquito de limpieza general y lo hacía encantado pero eso le cayó era mi pasión era lo que me gustaba y quería luchar por ello y hubo un momento ya que no que viste que esto no eso es entre una cosa y otra pues al final van mermando las fuerzas las ilusiones viste que esto ya no daba más de sí hombre igual luchando pero hace falta también tener fuerzas yo es lo que te estaba comentando antes yo creo que en manos de otra persona con iniciativa con fuerza con ganas y con ideas sería algo que podría salir adelante del mismo sector sí habría que hacer algún guiarlo un poquito hacia otro lado como hasta ahora metiendo más metiendo más metiendo más tipo de entrenamientos personalizados más más trato personal meter alguna actividad así que enfocado con la salud sobre todo yo creo que sí podría funcionar pero yo ahora mismo no me veo con esas fuerzas vamos a marchar un momento a publicidad ya seguimos hablando desde el gimnasio en voto que cerra las puertas el que día de agosto 31 el 31 fue el último día después de 20 años bueno ahora ahora volvemos gracias